Tráiler o remolque para que lleves a tu perro a todas partes anclado a tu bicicleta. Es un accesorio novedoso, muy cómodo en el que puedes llevar perros hasta 15 kilos y viene empacado muy fácil de armar. Simplemente ves las instrucciones que están al interior, lo armas cuidadosamente paso a paso como está en el catálogo. Es resistente, es cómodo, tiene respiración por todas partes para el perro para que vaya seguro, confortable y para que pueda ver lo que está pasando. Las ruedas se inflan al igual que una rueda de bicicleta, lo anclas a tu bicicleta y listo, ya tienes un sistema seguro, cómodo, en el que tu bicicleta va a poder girar para un lado o para otro. Vas a poder incluso acostarla sin que le pase nada. Si por alguna razón llegas a caerte tú, no se cae el tráiler, tu perro va a estar en seguridad y va a poder viajar a todas partes contigo. Puedes llevarlo en terrenos destapados, pero pues que no tengan muchos desniveles o en terrenos pavimentados. Es de marca Trixie, calidad alemana. Todas las telas, forros, ruedas son de óptima resistencia y durabilidad y como siempre lo encuentras para todo Ecuador en mascotamoda.com. ¡Chao, chao!